Nació otro tema en todo este tiempo No, ahí sigue, hay mucha gente eso, como una catarata Una catarata de creación Es un tema que está inspirado en una novela de Gabriel García Márquez Que se llama Crónica de una Muerta Enunciada Y dice así Una dura ajuste de cuchillos Donde la más pura anda embarrada Yapa y bendición a la pasada Pasalos del morbo popular Dicen que aquel mozo había venido De donde el gran río se deshace Buscando doncella pa' casarse Y una fiesta de roncacabal Y una muchacha sin remedio Entregada por la propia sangre Que aunque sabe que ya es tarde Dice así sin protestar Nunca será tuyo el primer beso Siempre empalga la sabana blanca No habrá amor y no habrá marcas que mostrar Con la tragedia entre las manos Los hermanos de la no tan casta A la que torturan sin un vasca Hasta que era el nombre de su autor Este un gavilán en la neblina Hacendado alegre y prometido Con ciertas felices de amorillo Y infacidad de corazón Pero los gentiles vuelen trampa De la niña como de su campo A que luego no es un santo Más jamás le dio su amor Será que otro huele a protegido Será de la niña una venganza El silencio y la matanza El silencio y la matanza Por honor Todo el pueblo sabe Lo que le da por pasar Caminando fantasma El pobre y avilán Hijo de estupor y de inocencia Y sin hallar razón a sus heridas Sin dejar siquiera de pedir Aquello era Nadie que le advierta su destino Nadie que lo envíe de la cara Y le empiezan las espaldas Esa mancha que limpiar Y oportunidad de una defensa Y aclarar la noche que los turroa La niña se calla hasta la tumba La verdad La niña se calla hasta la tumba La verdad La niña se calla hasta la tumba La verdad Auspician sin careta Brion, gráficas e imagen Encontralos en Facebook Sin careta Lo que sos Sin careta